¡Lindo, lindo! ¡La María! ¡Qué bueno! Atena Lucía, por favor, que está de índole. Me encanta, me cantó la fusión esta, me encantó, me encantó. ¡Qué tremendo! Aparte, qué tema y la intérprete que está ahí. Y la intérprete que está ahí, la tic tamerelo, ¿no? La tic tamerelo. Y qué swing, qué swing también ahí vos, ¿eh? Lo mejor que le puede pasar es hacer cámara. ¿Cómo surge esa fusión de ritmo? Tener cámara. Y el tango también, y me parece que tienen mucho que ver. También tienen que ver, por ejemplo, no sé, me gusta el trap, pero también me gustan las payadas de folclore, que también me parece que tienen mucho que ver. Creo que tienen mucho que ver los géneros. Y es como un prejuicio que no padecí nunca. Y tampoco lo busqué a propósito. Simplemente fue combinar todo lo que había escuchado alguna vez. Como mezclo, si estoy un tiempo acá, termino hablando con ustedes también, ¿eh? Bien, bien. Uruguaya. María, ¿es la primera vez que te presentaste a nuestro país? Es la primera vez, sí. Estoy muy contenta, muy, muy emocionada. En la trastienda, ¿no? En la trastienda el 13. Ahora, ahora diciembre. Ahora, ¿empezaste a escribir hablando de 13, cerquita? A los 12 años escribiste tu primera canción. Sí, sí. Pero no te animaste como, vino mucho tiempo después. Muchísimo tiempo después. Bueno, no, un poquito después. Sí, sí. Me tomó muchísimos años tomar como confianza, coraje y un poco de credibilidad también, porque son procesos muy largos, ¿viste? Y en mi caso, me animé y salí bastante más de grande. ¿Tu primer disco fue Popular? Sí. ¿Cómo surgió esa, la composición de Popular? Y tiene, por ejemplo, salió el año pasado, tiene canciones que por ahí tienen 10 años, después otras que las escribí medio sobre el pucho, pero fue elegir entre, no sé, por lo menos 200 canciones. Me propuso hacer un disco, una productora, un productor, y dije, si acá no agarró viaje, voy a terminar muy mal. Es ahora o nunca, porque ya había tirado mucho de la cuerda, dije, es ahora o nunca, y yo creo que esa fue justo, mirá. Justina. Sí, ahí, ahí, ahí. Tremendo, diste en el clavo. Si está, que era el último golpe, págate. Sí, sí, te juro que sí, así que estoy muy contenta. ¿Cómo han sido las presentaciones en Argentina? ¿También en Madrid estuviste? Sí, tuve un show en Madrid, estuve por Chile también. Presenté el disco en la Trastienda el año pasado. Y bien, acabo de tocar en Iseto, que estuvo espectacular. Y muy contenta. Y grabando ahora temas nuevos. ¿Sí? Sí, para sacar un segundo disco a principios del año que viene. Por lo que vimos ahí, o sea, por lo que vi acá arriba del escenario, disfrutás mucho del escenario también, ¿no? Sí, vos sabés que lo disfruto muchísimo. Es más lindo, capaz hasta que grabar, ¿no? Mira, yo canto en muy pocas ocasiones. En vivo y cuando grabo. Después todo lo que pasa, pasa dentro de mi cabeza. Está muy mal, pero es así como se me salió. Entonces llego a un estudio a grabar y tengo muchísima presión. Subo a cantar. Ah, no, y los ensayos también canto, por supuesto. Pero no ando en mi casa con la guitarra, no canto en reuniones, no canto nunca. No me gusta ese lugar en lo cotidiano, ponele. No me sale. Pero arriba del escenario... Y ahí se junta todo, se comprime y arriba sale el escenario. Como una olla a presión, ¿no? Totalmente. Está que la actriz también, pero no sabés. ¿Te gusta la actuación también? Sí, me gusta. Me gusta. ¿Tuviste un pasaje por el Hot también con Adrián Suárez? Sí, sí. Me llamaron para hacer una participación que yo entré así, pero sin saber a dónde estaba metiéndome. ¿De qué se trataba? No, tenía ni idea. Después me enteré que estaba cantando como en un casamiento. Yo no sabía. Yo me paré ahí y veía a todos los personajes así. Dije, bueno, tratá. No, no, no. Esas situaciones tan incómodas son las que más te foguean, ¿se dicen? Sí, claro. Te foguean. Son bárbaros. Fui, tuve dos veces ahí. Y después me propuso hacer la cortina de Separadas, que es la novela que va a salir ahora. Ajá. Y le dije, por favor, déjame escribir algo de qué se trata. Y me dijo, Separadas. Le dije, dame dos semanitas. Y pasó y quedó el tema. Así que... Qué bueno, bueno. Es la gran apuesta de Polka del que viene. Sí, sí, estoy muy contenta. Y siempre quise hacer eso. Desde muy chiquita tenía como el sueño de hacer una cortina específicamente para Zohar. Pero tú viste en la producción musical también del Hilo Rojo, ¿no? También grabé con Cachorro López, Bete de mí, que es un clásico. Es muy cachorro. Es muy lindo, muy lindo. Quedó muy lindo el tema y quedó, nada, trabajar con él para mí fue enorme. Con él y Sebastián John, ¿no? Que trabajan en equipo. Tuve una nominación para los premios Gardel, ¿puede ser? Y tuve una nominación, el disco mío para los premios Gardel como mejor disco. Divino. Sí. Muy impresionante. ¿Y eso en cuánto tiempo? Todo eso en este último año. Divino. O sea que fue un año muy intenso para vos. Muy intenso. ¿Y cómo venís preparando ya entonces el otro? Armando el segundo disco, proyectos, presentaciones, ¿cómo viene el año que viene? Y la idea sería presentarlo en el febrero de marzo, abril, ponele, por ahí sacar esto de separada, tirar algún single más con algún video, viste, que me encantaría hacer y después presentar el disco y después vamos viendo. Claro, pará. Vamos viendo, yo no sé, yo no sé. Vamos viendo. Escucho oferta. Escucho oferta. ¿Y cómo va a ser la actuación ahora el 13? Y no sé, no sé. Sé que es muy linda la trastienda de acá. ¿No escucha conocerla todavía? No. Divino. Así que voy a ir desde acá. Vas con algo mal, viene la banda toda. Sí, viene la banda y no sé, creo que lo voy a hacer sentado, por ahí sentado, no sé. Está todo en tu cabeza, como dijiste hoy. Está todo en tu cabeza. Bueno, ves, los shows también están en mi cabeza. El orden lo sé el mismo día porque depende mucho del humor. Lo que me voy a poner también, si bien tengo algunas opciones... Los músicos locos de la vida, ¿no? El músico aquel que le dice, no, pero necesito el show un poco antes, ¿no? No, 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 porque... Tan acostumbrado. Tengo mucha complicidad con el guitarrista que es muy bueno, que se llama Marcos. Que depende del humor, que depende de cómo te despiertes, que decís, bueno, ¿para dónde voy? Y sí, más que nada cómo empiezo y cómo termino, sí, y qué me pongo. Y lo último que defino es que me pongo en los pies, que siempre me saco lo que me pongo. Y lo primero que defino es si voy o no voy. No, 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 no. ¿Dá? Pero seguramente voy. Eso lo tiene claro. Va, va a estar, va a estar. El 13. No, no, creo muchísimo en ser espontáneo y genuino en el momento, creo que tiene mucho poder. Claro, tal cual. Y si estoy de mal humor y se nota en el escenario, está buenísimo. Y si estoy triste, en realidad... Aprende, Martín, ¿viste? Que me pedí la lista de los temas seis meses antes. Viste, no, no. Aprende. Bueno, eso es lo que a mí me funciona. Me funciona la presión y jugarla... Y subir muy jugada al escenario. Eso a mí me funciona. Qué bueno. Adrenalina, adrenalina. Claro, loca. Están ahí al borde. Al borde. Claro, el arte es así. El 13 de diciembre. Repetimos. El 13 de diciembre, la trastienda. A trastienda. ¿A qué hora más o menos? ¿21 horas? 21 horas. Depende, si se levanta, va a ser las 9 de la mañana, si quiere eso. El show empieza a las 21. No me supieron interpretar, chicos. No sé para qué me abro, la verdad. No, no, no. Empieza a las 21, concreto, y termina a 6 y 5. 13, las entradas a la venta en Habitat. Así es, señor. Bien, tremendo. Un placer tener. No, el placer es mío. El mayor de los éxitos y fuerza para el año que viene también. Muchísimas gracias, chicos, de verdad. Gracias. La despedimos con un fuerte aplauso. Claro que sí. Vamos a ir a ver. Vamos a estar ahí. Y nosotros nos vamos a trato hecho. A ver qué...